FANTASIC SHOW PRESENTA Dana Paola revela que es fan de Tienes Tuesel de esta forma. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Después de la ruptura entre Tienes Tuesel y Sebastián Yatra, comenzaron a señalar a Dana Paola como la posible tercera en discordia de su relación. Y a raíz de eso comenzó a crecer que entre las cantantes había una supuesta rivalidad. Y aunque ya quedó claro que Dana y Sebastián poseen una gran amistad y una relación demasiado profesional, ahora la famosa mexicana decidió mostrar cuál es su situación con Tienes Tuesel. Sin duda alguna, durante estos años Dana Paola ha tenido un gran ascenso a la fama. Sin embargo, su talento fue conocido a nivel mundial cuando protagonizó la serie española élite. Pero no únicamente dejó a conocer sus grandes habilidades actorales, pues también regresó a la música conquistando a sus fanáticos con éxitos como Oye Pablo, no bailes sola. En la primera de esas canciones, quien por cierto, quien interpreta al misterioso chico en el videoclip es el exnovio de Tienes Tuesel, Pepe Barroso y Mala Fama. Como recordaremos, esa canción salió gracias a que Dana Paola siempre la relacionaban sentimentalmente, cuando se la veía conviviendo con algún galán. Por lo que una vez que comenzó a colaborar con Sebastián Yatra, los rumores no se hicieron de esperar. Además de que su amistad con el colombiano coincidió exactamente con la ruptura de la famosa cantante de Quiero Volver. Por lo que estas dos grandes coincidencias hicieron que los fanáticos creyeran que Dana Paola estaba detrás de Tienes, creando así una supuesta rivalidad entre ambas cantantes. Sin embargo, con el paso del tiempo se aclaró la situación entre Sebastián y Dana, por lo cual recientemente, la famosa mexicana tuvo la ocasión de también querer dejar en claro que no existe ninguna amistad con Tienes Tuesel. Y es que, en una sesión de Adivina la canción, al ver la letra de Dana Paola, se mostró sumamente emocionada y expresó, Esta D es de Tini. Acto seguido comenzó a cantar a la perfección fresa, la canción que estaba sonando. Además de mostrar la coreografía con sus manos, pero antes de finalizar, Dana Paola no dudó en admitir que esta es una canción de favoritas que tiene en todo su repertorio. Amo esta canción, expresó la cantante y actriz. Aunque esta no sería la primera vez que la intérprete de Lucrecia Montesinos diga claro que lo único que siente por Tini es admiración, a pesar de no conocerla en persona realmente. Ya que en una entrevista pasada comentó lo siguiente, Yo la respeto muchísimo, me encanta su música, yo creo que estamos a un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga. Hay un respeto de por medio, por el simple hecho de ser mujer, expresó Dana Paola. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Pensas que esto de Dana Paola es una estrategia para dejar en claro que no tiene nada que ver con Tini es tú es él? ¿O tú qué opinas? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. ¡No te cortes! Si te gustó el video no olvides dejar tu like, además suscribirte y comentar aquí abajito que te pareció el video en cuestión. Me harías un enorme favor si compartieras este video con todos tus amigos, y si te gusta el anime y el manga, en la descripción de este video abro un enlace, que te enviará a mi canal secundario llamado así, Carto Gamer, en el cual dos días subo un video de acerca de uno de sus dos temas, así que si interesa y quieres conocer un poco más acerca de la cultura paku y nipona, ve a checar ese canal, que realmente es bastante interesante los videos que hago ahí. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós!